Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El Pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el Estado de los Muertos. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el pasaje que vamos a estudiar hoy. Quita de nuestras mentes cualquier idea preconcebida y ayúdanos a escuchar solamente tu voz. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, Amén. Si tienen sus Biblias, quiero invitarles a abrir esas Biblias al Libro de Filipenses, el capítulo 1, y hoy vamos a estudiar los versículos 20 al 24. Sin embargo, antes de leer de esta epístola del apóstol Pablo, quiero darles un poco de trasfondo histórico, es decir, cuándo fue que el apóstol Pablo escribió esta epístola y bajo qué circunstancias. En realidad, esta carta del apóstol Pablo fue escrita durante el tiempo que estuvo prisionero por primera vez en la ciudad de Roma. En este momento, el apóstol Pablo no sabía a ciencias ciertas si iba a salir de la cárcel o si lo iban a martirizar. Vamos a notar en nuestro estudio esta noche que el apóstol Pablo iba a salir de la cárcel y luego iba a ser aprisionado por segunda vez. Pero en este momento, el apóstol Pablo no sabía qué iba a pasar con él. Ahora, alguien dirá, Pastor, ¿cómo sabe usted que esta carta fue escrita durante el primer aprisionamiento del apóstol San Pablo? La razón es lo que encontramos en Filipenses, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7, y luego 13 y 14. Filipenses 1, 7, 13 y 14. Y vamos a leer estos versículos para que podamos ver que el apóstol Pablo estaba en cadenas durante el tiempo en que escribió esta primera epístola. Dice en el versículo 7, el apóstol San Pablo, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones. Ahora, una mejor traducción allí sería, en mis cadenas. Y luego sigue diciendo, y en la defensa y confirmación del evangelio. Fíjense que tuvo que defender y confirmar el evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y luego vamos al versículo 13. Dice en el versículo 13, De tal manera que mis prisiones, ahí está otra vez la palabra que debe traducirse mejor, cadenas. Nuevamente, de tal manera que mis cadenas se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es el lugar a donde estaban los guardias romanos. Así que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones. Ahí está por tercera vez. Mejor traducción. Mis cadenas se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claramente, el apóstol Pablo usa expresiones que indican que él estaba en este tiempo en la prisión. Ahora, conociendo el marco dentro del cual el apóstol Pablo escribió esta epístola. Quiero que leamos el pasaje que vamos a estudiar específicamente en nuestro tema de hoy. Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21 al 24. Y en unos momentos vamos a volver al versículo 20 también para el contexto. Pero quiero leer ahora desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Dice así este pasaje. Y está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Muchos cristianos usan este pasaje para decir que el apóstol San Pablo quería morir para que pudiera partir y estar inmediatamente con Cristo en el momento de su muerte. Ahora, yo quiero otra vez leer este pasaje y dar algunas interpretaciones y luego vamos a estudiar en detalle cada versículo. Pero quiero que tengan el cuadro completo ahora. Dice el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir, esa es una opción que tiene el apóstol Pablo, es seguir viviendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda posibilidad para el apóstol Pablo es morir. Dice el vivir es Cristo, la segunda opción es el morir es ganancia. Y luego dice, mas si el vivir en la carne, que es lo mismo que vivir, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no sabe qué escoger? ¿Qué escoger entre qué y qué? Bueno, ya hemos visto que el apóstol Pablo ha hablado de vivir o morir. Es decir, cuando él dice no sé entonces qué escoger, está diciendo yo no sé si escoger vivir o si escoger morir. Y luego en el versículo 23 dice, porque de ambas cosas, es decir, de vivir o morir, estoy puesto en estrecho. Es decir, para mí es difícil decidir si continuar viviendo o morir. Porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora vamos a la parte que tiene que ver directamente con lo que creen muchos cristianos. Que el texto indica que Jesús, que el apóstol Pablo está diciendo que él quiere ir a estar inmediatamente con el Señor Jesús en el momento de su muerte. Nuevamente el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, entre vivir o morir, no sé qué escoger. Y luego presenta una tercera opción. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo no sé si escoger vivir o si escoger morir. Pero dice, hay una tercera opción que es mejor que vivir o mejor que morir. Dice, en realidad la mejor opción es partir para estar con el Señor Jesucristo. Que sería mucho mejor que vivir o que morir. Por lo tanto, tenemos que responder la pregunta, ¿cuándo esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Cristo? Algunos cristianos dicen aquí que el apóstol Pablo está hablando de que él quería inmediatamente cuando muriera, que su alma saliera del cuerpo para estar con Cristo. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio que el apóstol San Pablo aquí presenta tres opciones. Una opción es continuar viviendo. Una segunda opción es morir en Cristo. Y la tercera opción, que es muchísimo mejor que vivir o que morir, es partir para estar con Cristo. Noten que el apóstol Pablo no dice que quiere partir inmediatamente en el momento de la muerte para estar con Cristo. Sencillamente dice, quiero partir y estar con Cristo. Y por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cuándo es que el apóstol San Pablo esperaba partir para estar con Cristo? ¿Será que estaba diciendo que quería partir en el momento de la muerte o será que el apóstol Pablo esperaba partir para estar con Cristo en la segunda venida de Jesús? Bueno, para contestar esta pregunta necesitamos regresar al versículo 20, el versículo anterior a nuestro pasaje. Versículo 20 usa dos palabras claves. La palabra anhelo y la palabra esperanza. Quiero que recuerden esas dos palabras. El apóstol Pablo habla de su anhelo y de su esperanza. Voy a leer el versículo 20. Dice el apóstol San Pablo, conforme a mi anhelo. Ahora debo decirles cuál es la palabra griega allí. La palabra griega es apokaradoquía. Quiero que recuerden eso porque vamos a ir a otro pasaje en unos momentos donde el apóstol San Pablo usa esa misma palabra. Aquí se traduce anhelo. En otras partes se traduce ardiente anhelo. Nuevamente versículo 20. Conforme a mi anhelo y luego dice y esperanza. El apóstol Pablo tiene un anhelo y una esperanza. Conforme a mi anhelo y esperanza. De que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado. O se podría traducir también glorificado. Ahora será magnificado o glorificado. Cristo en mi cuerpo. Por vida o por muerte. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él quiere glorificar a Cristo en su cuerpo. Ya sea por vida o ya sea por muerte. Ahora inmediatamente nos preguntamos. ¿Cuál era el anhelo y la esperanza del apóstol San Pablo? ¿Cuál era su ardiente anhelo? ¿Era su ardiente anhelo morir para que inmediatamente su alma inmortal, como se cree, saliera del cuerpo. Para ir a estar con el Señor Jesús? ¿Será que esa era su esperanza? ¿Será que ese era su anhelo? La respuesta bíblica es que no. Debemos dejar que el apóstol Pablo se explique a sí mismo. Hay que ir a otros textos donde el apóstol Pablo explica cuál es su anhelo y su esperanza. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 8 y el versículo 19 y vamos a leer hasta el 23. Romanos 8, 19 al 23, donde el apóstol Pablo usa las mismas dos palabras anhelo y esperanza. Dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente, fíjense que la misma palabra apocaradoquía se traduce aquí anhelo ardiente. Mientras que en Filipenses 1, 20 sencillamente se tradujo anhelo, pero es la mismita palabra. Dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la esperanza de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Sigue diciendo, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Está hablando de la caída de Adán y Eva en pecado. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Noten nuevamente aquí que la creación tiene un anhelo ardiente y tiene también una esperanza. La creación fue sujetada en esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el anhelo ardiente y la esperanza de la creación? Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjense, será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la creación va a ser libertada de la corrupción. Recuerden eso porque más adelante vamos a otro texto que habla de ese momento. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación está doliente, está sufriendo, está clamando. ¿Por qué está clamando? Versículo 23. Y no sólo ella, es decir, no solamente la creación. Sino que también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pregunto entonces, ¿cuál era el anhelo ardiente y la esperanza del apóstol Pablo? Pues es el mismo anhelo y la misma esperanza de la creación. Quiere la creación y el hombre ser libertados de la corrupción. Y están esperando, por lo menos los cristianos, el momento en que su cuerpo sea redimido. Y en realidad vamos a encontrar que el momento de la redención del cuerpo, según Primera de Corintios, el capítulo 15. Es cuando Cristo venga con sonido de trompeta y cuando cambie este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y este corruptible a un cuerpo incorruptible. Es decir, el anhelo ardiente y la esperanza de Pablo no era morir para estar inmediatamente con Jesús. El anhelo ardiente y la esperanza del apóstol San Pablo era, junto con la creación, la redención final de la corrupción. La redención de su cuerpo. Ahora volvamos al versículo 20 del capítulo 1, la última parte y veamos otra vez que el apóstol Pablo lo que quiere, ya sea en vida o en muerte, glorificar o magnificar a Dios. Dice allí, ahora también será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Dice allí, si yo vivo, voy a glorificar a Jesús y si yo muero, también voy a glorificar a Jesús. Ahora, no necesitamos adivinar en qué sentido el apóstol Pablo dice que iba a glorificar a Jesús en vida. Porque el apóstol Pablo predicaba el evangelio y muchas personas se convertían al Señor y de esta manera el nombre de Jesús era glorificado. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando declaró que podía glorificar a Jesús por medio de su muerte? ¿Cómo puede una persona glorificar a Jesús por medio de la muerte? Noten lo que dice en el evangelio según San Juan, el capítulo 21 y el versículo 18 y 19. Aquí tenemos otro gran héroe de la iglesia primitiva. En realidad, es la otra columna de la iglesia cristiana, el apóstol San Pedro. Y quiero que noten lo que dice en San Juan 21, 18 y 19 en cuanto a lo que se iba a lograr por la muerte del apóstol San Pedro. Y aquí está hablando el Señor Jesús. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, es decir, cuando Pedro era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está hablando de la crucifixión del apóstol Pedro. Hay una tradición muy fuerte en varias fuentes en la historia primitiva de la iglesia cristiana que indica que el apóstol Pedro fue crucificado. Noten lo que iba a lograr la muerte del apóstol Pedro. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fíjense que Jesús dijo que el apóstol San Pedro, al ser crucificado, iba a glorificar a Dios. ¿Y por qué razón iba a glorificar a Dios? Sencillamente porque cuando las muchedumbres vieran su constancia y su fe ante el martirio, ellos iban a decir, esta religión vale la pena. Y se iban a convertir como resultado de la muerte del apóstol Pedro. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo, si yo vivo, voy a ganar almas para Jesús, voy a glorificar su nombre. Si yo muero como mártir, otras personas van a ver mi constancia y mi fe en Jesús y también se van a convertir al Señor. Hay otro relato en el Nuevo Testamento donde se menciona a un hombre que glorificó a Dios por su muerte. Otro mártir, Hechos 7 y el versículo 59 y 60. Hechos 7, 59 y 60. Está hablando aquí de Esteban y dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ¿saben ustedes que había un hombre muy enemigo de la iglesia cristiana presente allí viendo la constancia y la fe de Esteban? El nombre de ese hombre era el apóstol San Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Y como resultado de la muerte de Esteban, no cabe duda que Saulo de Tarso quedó profundamente impactado. Y esto influyó junto con la experiencia en el camino a Damasco para que él llegara a ser el gran apóstol a los gentiles. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo, si yo vivo, yo voy a glorificar a Jesús por la ganancia de almas. Si yo muero, también mi muerte va a ganar almas. Ahora vamos al versículo 21, otra vez. Dice el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué sentido sería morir ganancia para el apóstol San Pablo? Sabemos que sería motivo de gloria para el Señor Jesucristo. Pero ¿en qué sentido sería morir una ganancia para el apóstol San Pablo? Bueno, les puedo asegurar que el apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte. Es más, el apóstol Pablo había pasado grandes tribulaciones y problemas en su vida. En realidad, una razón por la cual el apóstol Pablo consideraba que el morir sería ganancia es porque él descansaría de los trajines y los trabajos y las aflicciones. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 13, donde se nos habla de lo que sucede con los que mueren en Jesús. Dice allí, en Apocalipsis 14, 13, oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El apóstol Pablo sabía que sus obras le iban a seguir. Y él sabía que si moría en Cristo iba a descansar de la dura y ruda vida que había llevado. Si ustedes no creen que el apóstol Pablo tuvo una vida muy ruda y difícil, leamos lo que él dijo en cuanto a su vida en 2 Corintios 11 y el versículo 23 al 28. 2 Corintios 11, 23 al 28. Aquí el apóstol Pablo describe todos los problemas y las aflicciones y sufrimientos que él tuvo durante su ministerio. Dice en el versículo 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligro entre falsos hermanos. Peligros en trabajo y fatiga. Peligros en muchos desvelos. Peligros en hambre y sed en muchos ayunos. Peligros en frío y en desnudez. Peligros en el mar. 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 Versículo 22 dice el apóstol San Pablo más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra y vamos a parar allí porque vamos a estudiar la segunda mitad de este versículo en unos momentos. Dice más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra una mejor traducción sería resulta para mí en fruto para la obra porque la palabra beneficio en realidad es carpos que significa en fruto para la obra es decir vivir en la carne es fruto para la obra. Ahora surge la pregunta que quiso decir el apóstol Pablo cuando declaró vivir en la carne resulta para mí en beneficio o como fruto de la obra algunas personas hacen un contraste y dicen el apóstol Pablo está diciendo que mientras estaba en este mundo iba a vivir en la carne pero el momento que muriera entonces ya no iba a tener carne sino que su alma inmortal iba a volar al cielo para estar con el señor. Así lo interpretan algunas personas pero que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que el vivir en la carne resulta para mí en fruto para la obra bueno necesitamos buscar otros pasajes donde el apóstol Pablo habla de lo que significa vivir en la carne. En realidad mis queridos amigos vivir en la carne sencillamente significa vivir en nuestra existencia presente que es mortal y corruptible es decir con un cuerpo mortal y corruptible. Noten primera de corintios el capítulo 15 y el versículo 50 primero de corintios el capítulo 15 y el versículo 50 aquí el apóstol Pablo nos dice introduciendo un pasaje sobre la resurrección pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora escuchen bien ni la corrupción hereda la incorrupción que quiso decir el apóstol San Pablo con esto está diciendo que cuando vivamos en el cielo y en la tierra nueva no vamos a tener carne ni sangre. Claro que no lo que el apóstol Pablo está diciendo es que carne y sangre como lo usa aquí se refiere a nuestra existencia presente en un cuerpo mortal y corruptible afectado por el pecado. Es decir nuestro cuerpo mortal y corruptible no puede heredar la incorrupción por eso Dios tiene que darnos un nuevo cuerpo vamos a seguir leyendo este pasaje para que se den cuenta que carne y sangre aquí significa nuestra existencia presente mortal y corruptible. Noten el versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos cuando a la final trompeta. Es decir cuando Jesús venga porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible. Es decir carne y sangre que usó en primer de corintios 15 50 esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible es decir carne y sangre como lo usa el apóstol San Pablo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o sepulcro tu aguijón donde o sepulcro tu victoria. Ahora quiero que noten que en este pasaje el apóstol Pablo está contrastando dos modos de existencia está contrastando nuestra existencia presente en un cuerpo corruptible y mortal y nuestra existencia futura en un cuerpo que será incorruptible e inmortal. Es decir carne y sangre significa el cuerpo en este estado mortal y corruptible vamos a notar algunos otros versículos a donde se usa esta expresión carne noten hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Aquí está hablando de Jesús y fíjense cómo se describe la existencia de Jesús mientras estuvo en esta tierra con un cuerpo humano humano débil y sujeto a muerte dice y Cristo en los días de su carne significa eso que Jesús ahora no tiene carne claro que no Jesús tiene carne ahora pero es carne incorruptible y carne inmortal sigamos leyendo. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente los días de la carne de Jesús fueron los días en que él vivió en este mundo en el cuerpo que él tuvo antes de su resurrección del sepulcro. Ahora quiero que noten también hebreos 2 y el versículo 14 donde se usa la expresión carne y sangre aquí se van a dar cuenta que carne y sangre se refiere a nuestra presente existencia en un cuerpo mortal y corruptible. Dicen hebreos 2 y el versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo. Noten que Jesús tomó un cuerpo que podía morir según dice esto y fue un cuerpo de carne y sangre ahora yo pregunto significa esto que Jesús después de su resurrección no tenía un cuerpo no tenía carne será que era un fantasma o un espíritu intangible. Claro que no noten Lucas 24 39 nos dice que Jesús todavía tenía un cuerpo después de la resurrección pero no era un cuerpo de carne y sangre como nuestra presente existencia mortal y corruptible sino que era carne y sangre y huesos inmortales e incorruptibles. Lucas 24 y el versículo 39 aquí Jesús se encuentra con sus discípulos y dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Claramente Jesús tenía carne y huesos después de su resurrección pero la diferencia radicaba en que cuando entró al sepulcro tenía un cuerpo mortal mientras que cuando salió del sepulcro tenía su cuerpo glorificado no el cuerpo afectado por cuatro mil años de pecado. Ahora volvamos otra vez a nuestro pasaje de estudio nuevamente vamos al capítulo 1 y el versículo 22 dice el apóstol San Pablo más si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra. Es decir el apóstol Pablo vivir en su existencia presente en un cuerpo corruptible y mortal iba a producir un beneficio o un fruto para la obra nos preguntamos qué fruto iba a producir la existencia del apóstol San Pablo en un cuerpo corruptible y mortal. La respuesta está en colosenses el capítulo 1 y los versículos 5 y 6 colosenses 1 y el versículo 5 y el versículo 6 aquí nos habla del fruto que el apóstol Pablo esperaba ver como resultado de vivir en la carne. Dice así el apóstol Pablo a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio es decir yo he predicado el evangelio y ustedes han oído en cuanto a esta esperanza que nos está esperando en el cielo. Versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva notan y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol Pablo está diciendo 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 que la predicación de la palabra del Señor lleva fruto y que los colosenses son evidencia de ese fruto porque dice lleva fruto crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay un texto semejante a este donde nuestro Señor Jesucristo mencionó cómo es que el Evangelio produce fruto. Noten San Juan el capítulo 12 y el versículo 24. San Juan el capítulo 12 y el versículo 24. Aquí Jesús está por morir estas palabras las está hablando un par de días antes de que él vaya a la cruz y dice lo siguiente de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere se está hablando de sí mismo de que si él no cae en la tierra y muere queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto es decir si Jesús llegase a no llegase a ir al sepulcro si Jesús no hubiese muerto en la cruz él hubiera quedado solo no hubiera producido fruto. Pero como resultado de su muerte nos dice que fue como un grano de trigo que fue depositado en la tierra y como resultado de esa muerte de Jesús vino mucho fruto en otras palabras muchas personas salvas. Ahora hasta este momento el apóstol Pablo ha presentado solamente dos opciones el apóstol Pablo ha dicho para mí vivir es Cristo vivir en la carne produce fruto. Para mí también el morir sería ganancia porque puedo descansar de todos los trajines y todos los trabajos y si muero en Cristo no tengo por qué preocuparme porque cuando el Señor Jesucristo venga él me va a llevar al cielo. Pero ahora quiero que noten que el apóstol Pablo presenta una tercera opción y vamos a anotarlo en Filipenses el capítulo 1 nuevamente Filipenses el capítulo 1 y la última parte del versículo 22 y entonces vamos a leer también el versículo 23. Dice ahí el apóstol Pablo entonces no sé qué escoger según el contexto él no sabe si escoger entre vivir en la carne o morir para descansar de sus trajines pero ahora vamos a notar que presenta una tercera opción que es mejor que esas dos dicen el versículo 23 porque de ambas cosas es decir de vivir o morir estoy puesto en estrecho es decir no sé qué escoger vivir o morir pero ahora presenta una tercera opción dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Ahora él tenía el deseo de partir para estar con Cristo y eso sería muchísimo mejor que qué muchísimo mejor que vivir en la carne o que morir es decir el apóstol San Pablo está diciendo mejor que vivir en la carne mejor que morir en Cristo y esperar que Temperames el 2023 y esperar queп y esperar que Jesús venga a llevarme al cielo cuando él regrese sería mucho mejor para mí partir para estar con Cristo es decir sería mejor que Jesús viniera ahora en poder y gloria y que yo pudiera partir de entre los vivos para llegar llegar al cielo y estar allí con el Señor Jesús. quiero que noten que el apóstol Pablo no dice yo quisiera morir para que mi alma salga del cuerpo y así puede estar inmediatamente con el Señor eso es algo que la gente interpreta pero que no se encuentra en el texto el apóstol Pablo sencillamente dice yo quisiera partir para estar con Cristo que es mejor que vivir en la carne y es mejor que morir ahora la pregunta surge cuando esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Jesús será que el apóstol San Pablo esperaba partir para estar con Jesús el momento que muriera no puede ser porque el apóstol Pablo acaba de decir que hay una opción mejor que vivir o morir si él fuera a partir para estar con Cristo en el momento de la muerte él diría la mejor opción sería morir pero él acaba de decir vivir o morir no son las mejores opciones la mejor sería partir para estar con Jesús ahora surge la pregunta cuando esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Jesús sería en el momento de la muerte o será en el momento cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria noten en el mismo libro Filipenses 3 y el versículo 10 y 11 cuál era la esperanza del apóstol Pablo en el mismo libro su esperanza no era la inmortalidad del alma es decir que su alma saliera del cuerpo en el momento de la muerte la esperanza del apóstol San Pablo se encontraba en la resurrección de los muertos cuando Jesús venga en poder y gloria dicen Filipenses 3 y el versículo 10 a fin de conocerle es decir conocer a Jesús y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte ahora escuchen llegar a ser semejante a Jesús en su muerte es decir ser fiel hasta la muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos el apóstol Pablo sabía en otras palabras que si él participaba en la muerte de Jesús él iba a resucitar como resucitó el Señor Jesucristo claramente en el mismo libro el apóstol San Pablo demuestra que su esperanza se encontraba en la resurrección de los muertos no se encontraba en un alma inmortal ahora quiero que vayamos a un par de versículos que han sido comprendidos mal y quiero ofrecer una explicación de estos versículos primero de Tesalonicenses 4 13 y 14 primero de Tesalonicenses 4 y el versículo 13 y el versículo 14 aquí dice el apóstol San Pablo tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza los otros que no tienen esperanza y luego viene el versículo que ha sido interpretado mal dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también fíjense la comparación si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó así también de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él ahora yo creo que ustedes entienden cuál es el problema con este texto da la impresión de que cuando Jesús venga él va a traer con él a los que durmieron en Jesús es decir muchos cristianos dicen que Jesús no puede traer con él a los que durmieron al menos que ellos se hayan ido al cielo antes de que Jesús los traiga ahora yo creo que ustedes están entendiendo cuál es el problema que tenemos aquí pero el problema se resuelve fácilmente cuando leemos con cuidado este pasaje el Señor Jesucristo no está diciendo aquí que cuando él regrese a esta tierra en poder y gloria él va a traer las almas que se fueron al cielo cuando se murieron y esas almas entonces se van a incorporar en los cuerpos resucitados así lo interpretan muchos cristianos lo que Jesús está diciendo es que él va a traer consigo mismo a la casa del Padre los que murieron en Jesús quiero que notemos el paralelo claro que encontramos en este pasaje vamos a San Juan el capítulo 8 y el versículo 29 vamos a hablar un momento de la primera venida de Jesús lo que quiero que noten es que la primera venida de Jesús el Padre no vino con Jesús el Padre quedó en el cielo y envió a Jesús dice allí en Juan 8 29 porque el que me envió fíjense que el Padre lo envía porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada fíjense que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre el Padre quedó en el cielo por eso Jesús oraba a su Padre Padre nuestro que estás en el cielo noten también lo que dice Juan 16 y el versículo 28 dice allí Jesús salí del Padre y he venido al mundo fíjense nuevamente que el vino al mundo solo el Padre no vino con él salí del Padre y he venido al mundo y luego cuando terminó su obra dice otra vez dejo al mundo y voy a mi Padre ahora vamos a juntar todo lo que hemos estudiado en cuanto a estos dos versículos primero de Tesalonicenses 4 13 y 14 que está diciendo Jesús Jesús está diciendo a través del apóstol Pablo en estos textos lo siguiente yo morí yo resucité y entonces fui a la casa de mi Padre es decir fui arrebatado a Dios y a su trono y luego dice los que mueren en mí también mueren también resucitarán y entonces irán conmigo a la casa de mi Padre yo los llevaré en otras palabras a la casa de mi Padre entonces el apóstol San Pablo aquí no está diciendo que Jesús traerá del cielo a los que durmieron en él sino que está diciendo que Jesús traerá con él cuando venga a esta tierra en su segunda venida traerá con él de regreso al cielo los que murieron en él para que pudieran estar en la casa del Padre los cristianos sencillamente asumen que Jesús está diciendo que cuando él venga en poder y gloria él va a traer los que murieron en él en ese caso tendríamos que creer que los muertos se fueron al cielo en el momento de su muerte para Jesús podérselos traer en su segunda venida pero cuando notamos este paralelo entre lo que pasó con Jesús y lo que pasa con su pueblo el paralelo es preciso repito Jesús dice yo morí yo resucité y luego mi Padre que quedó en el cielo me llevó allá a la casa del Padre y luego el apóstol Pablo dice lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios ellos van a morir van a resucitar Jesús habrá venido a buscarlos y entonces Jesús llevará consigo o traerá con él a sus hijos a la casa del Padre ahora aquí algunos dicen pero acaso cuando Jesús venga en su segunda venida no va a venir el Padre con él no señor la Biblia no enseña que el Padre va a venir en la segunda venida nuevamente el Padre va a estar en el cielo y va a enviar a Jesús y luego entonces Jesús traerá con él a los que murieron en él a la casa del Padre es decir Jesús no está trayendo a los muertos del cielo a la tierra sino que está llevando los que murieron en la tierra y los está llevando a la casa del Padre ahora alguno dice cómo sabe usted Pastor que el Padre no viene en la segunda venida Hechos 3 19 y 20 lo dice claramente Hechos 3 19 y 20 dice aquí así que está hablando Pedro así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y ahora escuchen y él el Padre y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado es decir el Padre en la segunda venida va a enviar a Jesús espero que estén entendiendo el significado de este pasaje el apóstol San Pablo repito nuevamente y lo recalco porque es supremamente importante el apóstol San Pablo no está diciendo que cuando la gente se murió fue al cielo y cuando Jesús regrese a esta tierra va a traer con él los que murieron en Jesús sino que el apóstol Pablo está diciendo que cuando el Padre del cielo envía a Jesús Jesús viene aquí a recoger a los que murieron en él los resucita y entonces traerá con él a la casa del Padre a los que resucitó y alguno dirá pastor ¿será esa una interpretación correcta o será eso un invento suyo? bueno sigamos leyendo el pasaje para que ustedes vean que eso es lo que el apóstol San Pablo está enseñando primera de tesalonicenses 4 15 al 17 que es el pasaje que viene inmediatamente después dice el apóstol San Pablo por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron es decir los vivos cuando Cristo venga no van a ir al cielo antes que los muertos y luego sigue diciendo en el versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo noten que no dice aquí que Jesús con Dios el Padre van a descender del cielo dice que Jesús vendrá con todos sus santos ángeles así que dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y ya vimos que el Padre lo envía y dice y los muertos en Cristo resucitarán primero fíjense que pasó lo mismo con ellos que con Jesús murieron y ahora resucitan y que va a hacer Jesús con esos que resucitan versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado escuchen bien seremos arrebatados juntamente con ellos es decir los vivos serán arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes según dice esto para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ahora yo pregunto a dónde va a llevar Jesús a su pueblo cuando resuciten o cuando sean transformados y trasladados de entre los vivos acaso no creemos que Jesús los va a llevar al cielo a la casa del Padre claro que sí noten San Juan 14 y el versículo 1 al 3 Juan 14 y el versículo 1 hasta el versículo 3 esta es una de las promesas más lindas de la Sagrada Escritura dice el apóstol San Pablo no se San Juan no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y claro Juan aquí está citando las palabras de Jesús en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar escuchen bien vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis pregunto el Señor Jesucristo prometió en las palabras que registró San Juan el apóstol que él iba a venir a este mundo a recoger a su pueblo para entonces llevarlos a la casa del Padre absolutamente entonces en cortas cuentas el apóstol San Pablo sencillamente nos está diciendo que cuando Jesús venga los muertos van a resucitar y van a ser llevados o traídos por Jesús a la casa del Padre no vienen con Jesús sino que van a la casa del Padre con el Señor Jesús ahora quiero terminar nuestro estudio con la carta que escribió el apóstol San Pablo en su segundo aprisionamiento en Roma ya para este tiempo el apóstol San Pablo sabía que iba a morir él ya sabía Dios le había revelado que él iba a sufrir la muerte de un mártir y cuando estaba allí en la cárcel en Roma el apóstol Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo y quiero leer específicamente el capítulo 4 y los versículos 6 al 8 dice el apóstol San Pablo allí porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y ahora escuchen esto por lo demás me está guardada la corona de justicia el apóstol Pablo dice yo no me preocupo porque yo he peleado la buena batalla yo he acabado la carrera y yo he guardado la fe por eso no me preocupo versículo 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia cuando es que el apóstol San Pablo va a recibir la corona de justicia será que él esperaba recibir la corona de justicia cuando muriera y su alma inmortal supuestamente fuera volando al cielo en el momento de la muerte iba a recibir su corona claro que no el texto es claro nuevamente versículo 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida cuando es que el apóstol Pablo esperaba recibir la corona de justicia esperaba recibirla en el momento de la muerte no claramente el apóstol San Pablo esperaba recibir la corona de vida en aquel día cuando Jesús viniera y también todos aquellos que juntamente con el apóstol San Pablo han amado la venida de Jesús quiero terminar leyendo de la primera epístola del apóstol San Juan el capítulo 3 y el versículo 2 para que ustedes vean cuándo es que San Juan esperaba que los hijos de Dios fueran a vivir con el Señor Jesucristo primero de San Juan el capítulo 3 y el versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste eso significa cuando Jesús venga en su epifanía dicho sea de paso pero sabemos que cuando él se manifieste seremos seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y luego el apóstol San Pablo termina este pasaje en Filipenses 1 y el versículo 24 diciendo casi en un tono triste pero al mismo tiempo un tono de preocupación por la iglesia y por alcanzar las almas dice el apóstol San Pablo pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros es decir para mí vivir en esta existencia mortal y corruptible es mejor en este momento para bien de ustedes y para bien de la iglesia entonces en este pasaje el apóstol San Pablo sencillamente está presentando varias opciones está diciendo para mí el vivir es Cristo y si yo permanezco vivo en la carne es decir en mi cuerpo corruptible y mortal yo sé que puedo predicar el evangelio y va a haber fruto dice pero para mí morir también sería ganancia porque puedo descansar de mis trajines de mis labores de mis sufrimientos y mis obras me van a seguir y yo sé que cuando Cristo venga Él me va a resucitar de los muertos para habitar eternamente con Él pero luego dice pero hay una tercera opción que sería mejor que esas y es que Jesús descienda del cielo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios y entonces me traslade al cielo de entre los vivos esa opción es mucho mejor dice Él inclusive en 1 Tessalonicenses Él da la impresión de que pensaba que iba a estar vivo porque dice nosotros los que vivimos los que quedamos pero luego el apóstol San Pablo termina el pasaje diciendo de todas las opciones vivir o morir o ser trasladado al cielo cuando Jesús venga yo sé que la opción más necesaria para ustedes es que yo me quede en la carne es decir en mi existencia presente para atender la iglesia y para alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo que noble hombre fue el apóstol San Pablo de la carne y para y para la carne y para la carne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.